El presidente municipal de Guadalupe Victoria, Marcial García Abram, dijo que la plaga en los sembradíos de frijol también se ha hecho presente en Guadalupe Victoria, pues indicó que son 6 mil hectáreas que han sido afectadas hasta el momento. El frijol se sembró a tiempo, pero fue afectado por arrasamiento, por inundaciones y por una plaga que tuvimos muy fuerte de grillo. El grillo se presentó como nunca en esta región. Yo no la había visto esa plaga aquí en la región y sin embargo ahora los cultivos han sido seriamente afectados. Afortunadamente el gobernador del estado hizo la gestión oportunamente con el gobierno federal y ya Durango está siendo dotado de la suficiente semilla de avena para que todos los cultivos que fueron afectados se siembren de este forraje. Tenemos cerca de 6 mil hectáreas afectadas en el municipio de Guadalupe Victoria y ningún productor, ningún ejidatario se va a quedar sin la avena. Para Análisis Político, César Gaitán Gallegos.